El cosmos semanal Y el cosmos semanal Un estate y el campo de gelad Esta cosita en una conversa Esta cosita en una conversa Como has perdido, has dejado, no te volverán Fotos a las 7, un detenso y en cambio El tiempo es congelar, de la nevera, de una conversa 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 De la nevera, de una conversa